Bueno, continuamos aquí en Buena Noche, celebrando el tercer aniversario, bueno, casi la parte final de este espectáculo que realmente se ha llevado este día celebrando el tercer aniversario de Buena Noche. Claro que sí, agradecemos la sintonía de toda la gente que nos ha reportado a través de las redes sociales, mensajes también de felicitación por estos tres años. Y qué mejor manera de celebrar que a ritmo nuestro, música típica y qué mejor manera de hacerlo que con uno de los mejores de nuestra música. Nicole, gracias por estar con nosotros. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en República Dominicana? Estamos del 29 de enero ya partimos a la ciudad de Nueva York. Muy agradecido de nuestra gente aquí con el apoyo que recibimos anoche en los Buena Noche. No te puedes olvidar de tu gente de aquí, que la gente a veces dice, pero es que tú duras un tiempecito para venir. Así que tú sabes que tu gente de aquí, de República Dominicana, exactamente el Cibao, te adora, te aprecia por la calidad que tú brindas en cada uno de tus temas. Claro que sí, ya estaremos en el verano de nuevo. Ah, sí, sí. Una opción más larga, de hacer una gira un poco más larga para poder tener tiempo de abrazar a toda nuestra gente y brindarles el calor que están esperando, como siempre. Como debe de ser. Pues, punto final a este tercer aniversario de Buena Noche. Seguimos bailando, celebrando y disfrutando con la buena música de Nicole Peña. Nos vemos el lunes. El lunes. Oye. Es más maldita que el apoyo, celebrando, a ellos. No vas a ir, no estás sabiendo, no estás sabiendo, no estás sabiendo. El que está en usted. Música 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 Música